¿Cómo están todos? Mucho gusto por verlos. Vamos a orar juntos antes de aprender la Palabra de Dios. Oremos juntos. Su corazón, tu corazón. Y también Dios Padre guíanos por favor nuestros corazones. Y también Dios alrededor de nosotros hay hermanos que están sufriendo. Ayúdales y guíales por favor Dios Padre sus caminos. Dame siempre Dios bendice por favor sobre nosotros para que podamos llevar bien la vida cristiana. Una vez más Dios Padre abre nuestros ojos para que veamos tus mandamientos. En el nombre de Señor Jesucristo que siempre nos ama hemos orado. Amén. Bueno hermanos, vamos a buscar juntos en la Biblia el texto principal de hoy. El título de la Palabra de hoy es Pon mis lágrimas en tu redoma. Busquemos juntos en la Biblia en Salmos capítulo 56. Salmos capítulo 56. Es el texto principal de hoy hermanos. Salmos capítulo 56 versículo 8. Por eso, leamos juntos, hermanos, mis huidas tú has contado, con mis lágrimas en tu retoma, ¿no están ellas en tu libro? Pero, hermanos, yo he aprendido una cosa tan importante que hay una diferencia muy grande entre dos lágrimas, las lágrimas de los mundanos y las lágrimas de los cristianos salvos. En el caso de las lágrimas de los mundanos, se derraman, caen en la tierra y desaparecen, pero las lágrimas de los cristianos salvos se derraman al revés y caen al cielo. En este pasaje bíblico, Salmos 56, versículo 8, podemos ver el testimonio de David, que está pasando una dificultad muy severa y extrema. Hoy, en este tiempo, vamos a meditar juntos esta palabra de David, enfocándonos en dos aspectos importantes, en dos frases. Primero, David está pidiendo una cosa, poner sus lágrimas en la retoma de Dios. Y luego, David está preguntando a Dios, ¿no están ellas en tu libro? O sea, las lágrimas de David están escritas en el libro de Dios, ¿verdad? Al leer este versículo, podemos darnos cuenta que nuestro Dios no solamente recuerda de las lágrimas en el sufrimiento, sino que nuestro Dios se acuerda de todas nuestras lágrimas que derramamos en nuestra vida cristiana. David, en este pasaje ya sabía muy bien que nuestro Dios iba a recordar todas las lágrimas de los cristianos. Aprovechando hoy este tiempo, hermanos, vamos a considerar y estudiar juntos sobre las lágrimas de las cuales nuestro Dios recuerda a través de este pasaje. Hoy aprenderemos tres lágrimas importantes. Primero, las lágrimas que nosotros derramamos por nuestros enemigos, nuestros amados hermanos, y por el Evangelio. Vamos a meditar juntos las tres lágrimas que nuestro Dios pone en su retoma. Primero, hermanos, busquemos juntos en la Biblia. Job capítulo 5, versículo 7. Job capítulo 5, versículo 7. Permíteme leerlo, hermanos. Pero, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Hasta aquí, hermanos. El sufrimiento es inevitable, hermanos. Por eso todo el mundo, o sea, todas las personas, tienen que considerar el propósito de la aflicción. De verdad, a nuestra vida, el sufrimiento llega en varias formas. Por ejemplo, la enfermedad, la dificultad económica y la despedida de los amados. Por esas razones, el ser humano siente la impotencia extrema y la debilidad humana. Esta Biblia nos está afirmando muy claramente sobre el propósito del sufrimiento. Primero, nuestro Dios permite el sufrimiento a los no salvos. A través de la aflicción y la dificultad, las personas que no son salvas llegan a buscar a Dios, cuestionando la existencia de Dios. Finalmente, algunos de los mundanos llegan a ser salvos por medio de la dificultad. Obviamente, Dios permite la aflicción a los salvos, ¿verdad? Hermanos, busquemos juntos Salmos 119, versículo 71. Salmos 119, versículo 71. Salmos 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Otra versión para ti dice, fue bueno que yo sufriera tanto, porque así aprendí tus mandatos, dice. De verdad, hermanos, el sufrimiento es muy doloroso, pero por otro aspecto, es útil, edificante y hermoso. No tenemos que olvidar de este punto, hermanos. Para los cristianos salvos, el sufrimiento es el amor de Dios inevitable. Digamos, la aflicción tiene muchos beneficios espirituales. Primero, por medio del sufrimiento, los cristianos crecen. Y los salvos aprenden y comprenden el corazón y el amor de Dios por medio de la dificultad. Y también Dios, utilizando el sufrimiento, nos orienta por el camino correcto. En especial, hermanos, no solamente las lágrimas en el sufrimiento, sino que necesitamos las lágrimas para nuestros enemigos. Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos? En la Biblia aparecen muchos enemigos, pero aquellos enemigos aún todavía existen en nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber unos enemigos que persiguen y rechazan el Evangelio cada vez que nosotros prediquemos el Evangelio, ¿verdad? Como fariseos y escribas del tiempo de Jesús. Y también puede haber otros enemigos que nos tientan y nos hacen caer a medida que llevamos la vida cristiana, como el rey Saúl y Daniela. De vez en cuando, nuestros amados hermanos pueden ser enemigos por el choque de opiniones y por sus propias pasiones sobresalientes, como Evodía y Sintiqe y Apóstol Pablo y Bernabé. Nuestro Dios nos está exigiendo una diferencia muy grande entre los mundanos y los cristianos salvos en tratar a los enemigos. Y la Biblia nos afirma que esa diferencia decisiva es la lágrima. Generalmente, para ellos es muy natural vengarse a los enemigos que les perjudicaron y han dañado material, económica y emocionalmente. Y la minoría de los mundanos movilizan la violencia para vengarse, ¿verdad? Y también generalmente los mundanos no olvidan del nombre y la carne de sus enemigos y los guardan en su corazón profundamente y esperan el día de venganza. En Génesis capítulo 34 aparece ahí la historia de Simeón y Levi que se vengaron para su hermana Dina que fue violada. Ellos actuaron carnalmente. Así es, hermanos, realmente los mundanos derraman sus lágrimas por sus propios rencores, resentimientos e iras. Pero, lamentablemente, nuestro Dios no recuerda de estas lágrimas. Bueno, entonces, nuestro Dios, ¿qué tipo de lágrimas se acuerda y pone en su retoma? La Bíblia nos señala que nuestro Dios pone nuestras lágrimas que derramamos para nuestros enemigos en su retoma. Busquemos juntos, hermanos, en la Biblia. San Mateo capítulo 5, versículo 43 a 44. San Mateo capítulo 5, versículo 43 a 44. Es la palabra de nuestro Señor Jesús. Lentamente leamos juntos, hermanos. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Hasta aquí, hermanos. Nuestro Jesús, en estos dos versículos, nos está enseñando el amor y las lágrimas para los enemigos. Y nuestro Señor Jesucristo, a través de estos dos versos, nos está enseñando orar por nuestros enemigos. Con respeto a esto, les presento una historia de David tan dramática. Busquemos juntos, hermanos, en la Biblia. El segundo libro de Samuel, capítulo 18. El segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 5. Y el rey mandó a Abisai y a Itai diciendo, tratad benignamente por amor de mí al Absalón joven, joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. De capítulo 15 hasta el capítulo 18, los cuatro capítulos del segundo libro de Samuel nos narran la historia de Absalón. Un día, Absalón se rebeló contra su padre y bajó de su trono. Y quería matarlo para quitar su trono, ¿verdad? Por este motivo, David tuvo que pasar un túnel muy largo, oscuro y trágico. Pero después de pasar el tiempo, cuando pasó el tiempo, y David restauró su trono. Él dijo traer a su enemigo Absalón. No era para matarlo, sino él quería perdonar a Absalón. Además, de la parte de David, ya había perdonado a su enemigo Absalón. Y esperaba entre dos puertas. Pero pronto, David llegó a tener una triste noticia. Que Absalón fue asesinado. David instó claramente, clara y ciertamente que no matase a Absalón. Pero Juan, en el campo de batalla, falló el mandato de David, su rey, y asesinó a Absalón. Bueno, ahorita, hermanos, entre esta historia, me gustaría ver dos aspectos tan importantes. Que Juan, que simboliza nuestra carne indomable. Y David, que ilustra y pinta a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, veamos juntos el versículo 14 a 15, al mismo capítulo. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 14 a 15. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos de 14 a 15. Yo los leo. Y respondió Juan, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y diez jóvenes escuderos de Juan rodearon e hirieron a Absalón. Y acabaron de matarle. Aquí, en este versículo, aparece Juan, que desobedeció el mandato de su rey David, y se mató a Absalón. Como Juan, nuestra carne siempre quiere enojarse con los enemigos. Y de vez en cuando, nuestra carne desea que nuestros enemigos sean infelices, hasta mueran. Y también nuestra carne siempre nos lleva a la ira, para que no lloremos, ni derramemos nuestras lágrimas para nuestros enemigos. Siempre la carne es impulsiva, no misericordiosa, y se pone, se opone a Dios, el Espíritu Santo. Me vino a mi mente otra historia similar. En ese capítulo 5, allí sale la historia de Gain, ¿verdad? Su carne, su naturaleza esencial, dominó totalmente a Gain, ¿verdad? Después de haber un evento de la ofrenda, con su hermano Abel, Gain ya sabía, ese momento justamente, Gain ya sabía muy bien la existencia de Dios, y lo que Dios estaba vivo. Y después, suficientemente, él podía considerar de Dios. Pero, su carne cautivó, y dominó totalmente su pensamiento, idea, y hasta la conciencia, de modo que él tomó la decisión equivocada, y cometió el pecado grave. ¿Saben, hermanos, esto? Lo mismo puede ocurrir con nosotros los salvos. Romanos 7.20, hermanos. Romanos 7.20 El apóstol Pablo Asnos afirma, en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 20, Y, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Sí, hermanos, hemos sido salvos con la sangre de Jesucristo, pero podemos vivir carnalmente. Es porque, aunque somos salvos, pero todavía la naturaleza esencial del hombre aún mora en nosotros. Por esta razón, para que venzcamos la carne, y para cumplir la santificación, para santificarnos, necesitamos la iglesia y la ayuda del Espíritu Santo. En el día cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva al aire, ese día nuestro cuerpo va a transformarse como el de Jesús. Al mismo tiempo, nuestro temperamento pecaminoso heredado por Adán, desaparecerá completamente. Por esta razón, ahorita la Biblia nos está señalando que no estamos bajo la ley, sino bajo la ley del amor. Así que tenemos que amar a nuestros enemigos con lágrimas. Necesitamos una diferencia entre los mundanos y nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 12, nos enseña esto. Progresando a la historia de David, pero al diferente que Juan, David derrama sus lágrimas para su enemigo. El segundo libro de Samuel, capítulo 18, hermanos. El segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 31 al 33. El segundo libro de Samuel, capítulo 31, versículo 33. Permíteme leerlos. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo a Etíope, el joven Absalom, está bien. Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para amar. Entonces, el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, yendo, decía así, hijo mío Absalom, hijo mío, hijo mío Absalom. Al ver estos versículos, podemos ver lo que David amó a su enemigo Absalom hasta el fin, ¿verdad? Esta historia de David nos enseña y nos da una gran lección espiritual. Para todos los cristianos que están sufriendo por sus enemigos, ¿de qué? De lo que tenemos que derramar lágrimas por ellos. He preparado dos versículos para comparar, hermanos. El segundo libro de Samuel, 18, 33, Filipenses, capítulo 2, versículo 8, hermanos. Aquí en el versículo 33, David, llorando, dice, ¿Quién me diera que muriera? Yo, en lugar de ti, enemigo, ¿verdad? Absalom, hijo mío, hijo mío. A través de las lágrimas de David, podemos ver y notar el amor de Cristo. Mientras tanto, en esta palabra está reflejada las lágrimas de Jesús y su amor, hermanos. David quería morir en el lugar de su enemigo, aunque no murió, pero él quería morir, morir. Mientras tanto, Filipenses, capítulo 2, versículo 8, dice, Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto se refiere a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Jesús nos amó hasta la muerte, aunque éramos enemigos. El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 7 a 8. Veamos juntos. Romanos, capítulo 5, versículo 7 a 8. 7 a 8. Aquí dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, hasta aquí, hermanos. Y el versículo 8 dice, Cristo murió por nosotros, aun pecadores, dice. Realmente es muy difícil morir por un justo, ¿verdad? Ni por el bueno. Pero nuestro Señor Jesucristo murió por mí, un enemigo y un pecador, y derramó toda su sangre en la cruz. Y estos dos versículos, dos versículos que van a aparecer en la pantalla, nos enseñan muy bien sobre nuestra condición y posición. Vemos aquí, hermanos, Isaías, capítulo 53, versículo 6. Aquí nos está señalando, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Sí, antes de haber sido salvo nosotros, nosotros nos descarriamos como ovejas perdidas en el mundo, cometiendo el pecado. Éramos pecadores y enemigos. Y Colosenses, capítulo 1, versículo 21, nos afirma así. Eráis en otro tiempo extraños y enemigos. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Éramos enemigos y pecadores. Pero nuestro Dios nos amó primero de su parte y derramó toda su sangre por nosotros y por nuestros pecados. Y nos salvó, hermanos. ¿Verdad? Pero, ¿de dónde nos salvó, hermanos? Del infierno nos salvó. Cuando hemos creído en lo que Jesucristo hizo por nosotros de manera muy hermosa, nosotros hemos sido salvos. Esta perfecta salvación fue complementada a través de la muerte del Creador. Esta salvación es el amor más perfecto en la historia humana. Romanos, capítulo 8, versículo 38 a 39, nos enseña acerca del amor de Dios perfecto. A veces podemos ver algunas personas que dicen que la salvación se pierde. Pero no es necesario explicar largamente, sino que ellos están testimoniando que Dios de ellos no es tan perfecto. Ahorita, ahora la Biblia nos está enseñando, porque así como nuestro Jesús murió por nosotros, por nosotros, por un enemigo, para nosotros un enemigo, ahora tenemos que derramar nuestras lágrimas, amar y llorar para nuestros enemigos, hermanos. Y también podemos comprender esta palabra, el corazón de nuestro Señor Jesucristo, a través de la Biblia. Ahora, la historia de David nos está preguntando si tenemos que vengarnos a nuestros enemigos, como Joab, o si tenemos que amar y derramar nuestras lágrimas para nuestros enemigos, como David. ¿Quién puede derramar? ¿Quién puede derramar lágrimas para nuestros enemigos? La Biblia nos declara que solamente los cristianos salvos pueden derramar. Pero, hermanos, hay una diferencia también aquí. Todo el mundo dice, soy cristiano. Pero nosotros somos cristianos salvos. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros, los cristianos salvos, los salvos, podemos amar, podemos amar a los enemigos? La Biblia nos dice, es a través de la oración. Veamos juntos, hermanos, busquemos. Primero libro de Corintios, capítulo 16, versículo 14. Primero de Corintios, capítulo 16, versículo 14. Leamos juntos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Sí. Esta palabra nos enseña muy claramente que debemos orar sobre el amor. Aquí con amor dice, ¿verdad? Aquí el amor, en este versículo, significa, se refiere al amor de Cristo. Así que tenemos que orar para nuestros enemigos sobre el amor de Cristo, hermanos. Al mismo tiempo, edificar la pilar que se llama la oración sobre el amor de Cristo. También tenemos que orar con muchas lágrimas para nuestros enemigos a fin de que ellos sean salvos. Al mismo tiempo, suplicar a nuestro Dios para nuestros hermanos que nos hacen difíciles. Así tendremos que orar, hermanos. Dios, enséñame tus lágrimas. Cuando nosotros derramamos nuestras lágrimas para nuestros enemigos, justamente en ese momento, nuestro Dios mira nuestro corazón y convierte en el corazón de los enemigos. Hermanos, 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 hasta este momento, nuestro Dios ya ha recordado de todas sus lágrimas que han derramado por nuestros enemigos y las ha puesto en su redonda. Y segundo, vamos a meditar juntos otras lágrimas que tenemos que derramar. Nuestro Dios recuerda de nuestras lágrimas que derramamos por nuestros amados hermanos. Nuestro Dios se acuerda de nuestras lágrimas para nuestros amados hermanos y las pone en su redonda. Meditando el texto principal de hoy, Salmo capítulo 56, versículo 8, una cosa que podemos comprender es que los cristianos, cuando los cristianos derraman las lágrimas para nuestros amados hermanos y participemos en el sufrimiento de los hermanos que están pasando la dificultad, justo en ese momento, nuestro Dios se acuerda de nuestras lágrimas. De verdad, hermanos, como la palabra de Dios, este mundo es muy oscuro, moral y espiritualmente. Conforme a la predicción de nuestro Dios, el amor va enfriándose. Si los cristianos no se aman, no se consuelan unos a otros, si nosotros no nos amamos, no nos consolamos, ¿quién podrá amarnos? ¿Quién podrá consolarnos? Si acaso el mundo que clavó a Jesucristo en una cruz de manera muy cruel puede consolarnos, puede amarnos, no hermanos, es imposible, de ninguna manera hermanos. El mundo puede darnos una esperanza falsificada, pero no puede darnos la verdadera consolación. Hermanos, el santo no significa un simple miembro de la entidad religiosa, sino que la Biblia nos enseña que el santo significa uno que se ha separado, sacado del mundo y salvo por la sangre de Jesucristo. Además, el apóstol Pedro nos está enseñando a través de su carta, el primero libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9, hermanos. Busquemos juntos el primero libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El primero libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Permítanme leerlo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios hasta que hermanos. El apóstol Pedro nos está señalando muy claramente sobre el término de santo. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y el pueblo adquirido por Dios. Y también así podemos leerlo, hermanos. ¿Quién es el santo? Los hermanos son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Nuestros hermanos son muy preciosos y valiosos. Además, nosotros viviremos con nuestros amados hermanos en el cielo para siempre. Si nosotros estamos despiertos sobre la palabra de Dios, podemos ver justamente desde ese momento a nuestros hermanos que está pasando la dificultad y el sufrimiento. Así que debemos orar para nuestros amados hermanos, conforme a la enseñanza de Cristo y los apóstoles. Cuando derramamos nuestras lágrimas por nuestros amados hermanos, nuestras lágrimas van a caer en el corazón de Dios y nuestras lágrimas serán recordadas y puestas en el redoma de nuestro Dios. Pero, lamentablemente, siempre el mundo quita nuestra vista y los ojos de los cristianos y mantiene nuestros ojos y la vista amarradas. ¿Dónde? Al mundo. A las cosas terrales. Siempre el mundo busca la oportunidad para quitar y cautivar nuestros ojos y la mirada. Después de quitar nuestra vista y obra entre nosotros para que no derramemos lágrimas por nuestros hermanos, ni para que hagamos la empatía de la dificultad y la tristeza de nuestros amados hermanos que está pasando la dificultad. El mundo moviliza varias maneras para quitar nuestros ojos, el dinero, el sexo opuesto, la comunidad de la vida y el éxito social. Inclusive los deseos carnales también hermanos. Sansón, todos saben muy bien su historia. Siempre sus ojos estaban en una mujer que se llamaba Dalila. Pero, después de pasar el tiempo, sus ojos físicos fueron sacados. Y demás. En su corazón un día, Dios estaba en su corazón, pero con el paso del tiempo, poco a poco el mundo comenzó a mojar su corazón. ¿Con qué? Con el mundo. Y luego él se fue al mundo, desamparando al apóstol Pablo. Cada vez que yo medite sobre el tema del mundo, me viene a mi mente la historia de Lot. Génesis capítulo 13. Allí aparece la historia de Lot, ¿verdad hermanos? Sus ojos siempre estaban en la ciudad de Sodoma. Su vista fue quitada y cautivada totalmente por el mundo, por el diálogo. Por esta razón, de modo que él no podía ver a su tío Abraham, el varón de Dios. Ni podía comprender el corazón de Dios. La historia de Lot nos echa preguntas. ¿Dónde está nuestra vista? ¿Qué hay en nuestros ojos? En nuestros ojos hay lágrimas del Señor Jesucristo que amó al mundo. O, en nuestros ojos puede haber mundo que clavó a Jesucristo en la cruz. Si nuestros ojos están obsesionados al mundo, jamás podemos ver a nuestros hermanos sufrientes. Ni podemos simpatizar sus dificultades. Ni tampoco podemos derramar nuestras lágrimas por ellos. A mí, 23 años en mi vida, hermanos, es la historia real. Les presento. Yo era colíder de la reunión de jóvenes. Es la historia de un hermano que era líder de jóvenes. Siempre él visitaba a los hermanos que no se congregaba ni se reunía en la reunión de jóvenes. Nosotros siempre visitábamos a los hermanos jóvenes para que vinieran a la iglesia. Un día visitamos a un hermano joven que está bien enojado con la iglesia y opuesto por el problema doctrinal. Llegamos a su casa y tocamos la puerta. Entre estos toques, él abrió la puerta, pero nos gritó fuerte y cerró la puerta bien fuerte. Al verlo, de inmediato, me puse enojado y bajé por escalera. Pero el líder no bajaba, por eso yo subí. Cuando lo vi, ese hermano estaba orando con lágrimas de rodillas ante la puerta cerrada fríamente. Me puse congelado por verlo. De vuelta a mi casa en taxi, me puse en pensar cuál es la diferencia. Al siguiente día, domingo, cuando jóvenes, limpiaba el auditorio principal. Después de Cultura Dominicana, me acerqué a ese hermano líder y pregunté de ayer, ¿no? Jefe, ¿cómo pudiste orar con lágrimas de rodillas ayer? Él me respondió con sonrisa, mi hermano, Jesús murió por él y ese hermano, él, está en mi corazón. Mi cuerpo, apenas había escuchado, mi cuerpo, se puso paralizado. Y comprendí, comprendí que en su corazón, ese hermano bien enojado con la iglesia estaba en su corazón. O sea, en el corazón de ese hermano líder, había amor fraterno. Por eso él podía derramar sus lágrimas ante la puerta bien cerrada fríamente. ¿Cómo podemos orar por nuestros amados hermanos cuando comprendemos y conocemos el corazón y el pensamiento de Dios? Busquemos juntos hermanos en la Biblia, Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Leamos juntos hermanos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí dice, el considerar a Cristo Jesús. El considerar significaría una simple acumulación de conocimiento bíblico. Sobre esto, nuestro apóstol Pablo nos da la respuesta. Busquemos juntos hermanos en la Biblia, el primer libro de Corintios capítulo 13. El primer libro de Corintios capítulo 13, versículo 1 a 3. El primer libro de Corintios capítulo 13, versículo 1 a 3. Permítame leerlos. Corintios 13, 1 a 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retine. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los mortes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. A pesar de investigar la Biblia doctrinal y teológicamente, servir a la iglesia ardientemente, y tener una pasión muy sobresaliente. Pero si no tenemos amor a las almas perdidas, y a nuestros amados hermanos, no sirve nada. Así el apóstol Pablo dice, sin conocer el corazón y el pensamiento de Dios, jamás podemos amar a los hermanos. Sin amor, será un edificio sin las vidas. La razón por la que leemos la Biblia, no es para una simple satisfacción de conocimiento, sino que nosotros leemos y meditamos para comprender el corazón y su voluntad de perdida de manos. Les muestro en la pantalla, hermanos, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan, 4, 8. Todos saben muy bien este versículo, ¿verdad? Este versículo es bien conocido por los cristianos, pero hoy vamos a enfocarnos en la parte anterior. Permítanme leerlo. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, ¿a quién? A la iglesia, a las almas perdidas y a los amados hermanos. No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Los cristianos que no aman, no aman a la iglesia, a los santos, jamás pueden derramar lágrimas para nuestros amados hermanos. Y tampoco pueden comprender el corazón y el pensamiento de Dios. Cuando tenemos amor fraterno en nuestros corazones, nuestro Dios, el Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones y nos hace comprender su corazón y voluntad. Cuando llegamos a comprender su corazón y pensamiento, justamente de ese momento podemos derramar nuestras lágrimas para nuestros hermanos. También podemos orar por ellos. Los que comprenden la voluntad de Dios son humildes. Los que aman a Dios, aman a los hermanos. Los cristianos que conocen bien el corazón de Dios pueden derramar lágrimas por los hermanos. Hermanos, lean las epístolas de los apóstoles y entren en ellas. En ellas están escritos el corazón del apóstol Pablo, Pedro y Juan. Ellos, esos apóstoles, ¿de qué están hablando? Busquemos juntos hermanos el segundo libro de Corintios, capítulo 2. El segundo libro de Corintios, capítulo 2, versículo 4. El segundo libro de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Permíteme leerlo. Porque, por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Al ver esta carta del apóstol Pablo, podemos comprender y darnos cuenta de que siempre el amor camina con las lágrimas. El apóstol Pablo escribió esta segunda carta a los hermanos corintios, que rechazaron y criticaron de su autoridad apóstolica. En este versículo aparecen las lágrimas de nuestro apóstol Pablo. Él no exhortó ni reprochó unilateralmente a los cristianos corintios, que le criticaron y murmuraron. Más bien, sino que más bien, el apóstol Pablo derramó lágrimas por ellos y oro por ellos. Veamos al siguiente capítulo, 3, el mismo libro, segundo libro de Corintios, capítulo 3, versículo 2, 3, 2. Yo lo leo. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Hasta aquí, hermanos. Sois vosotros, escritas en nuestros corazones, dice. Dice. Cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, o sea, cuando nuestros hermanos, sus nombres y sus caras están en nuestros corazones, solo entonces podemos derramar nuestras lágrimas por ellos, cuando tenemos sus nombres caras en nuestros corazones, como el apóstol Pablo. Dios pone estas lágrimas en su redoma y aún todavía espera estas lágrimas. ¿Quién puede derramar lágrimas? Nosotros, hermanos, los cristianos salvos. Bueno, entonces, ¿cómo podemos amar a nuestros amados hermanos y derramar lágrimas para ellos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Primero tenemos que escuchar el testimonio de nuestros amados hermanos, cordialmente. Y también tenemos que esforzarnos a empatizar. O sea, simpatizar, ¿no? Tenemos que hacer bien la simpatía. Empatía. Y también necesitamos los ojos de fe para que veamos a nuestro Señor Jesucristo, el Cordero, en ellos. Estos ojos de fe, cuando nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios, se aclaran bien claramente. Y también no tenemos que olvidar de lo que nosotros somos una verdadera familia. Los cristianos que no aman a los hermanos jamás pueden amar a Cristo. Nuevas anhelosas oraciones y lágrimas animan y levantan a nuestros amados hermanos sufrientes. Animar y levantan a nuestros amados hermanos es establecer y fortalecer la iglesia. Nuestras oraciones y lágrimas consuelan a nuestros amados hermanos en la dificultad. Cuando, por lo tanto, cuando estamos en esta tierra, tenemos que derramar más lágrimas para nuestros amados hermanos. ¿Por qué? En ese cielo tan hermosísimo y magnífico, no existe el concepto que se llama la lágrima. Por esta razón, cuando nosotros oramos con lágrimas por nuestros amados hermanos, solo entonces Dios comienza a obrar entre nosotros. Y cuando nuestras lágrimas se convierten, cuando nosotros derramamos nuestras lágrimas y nuestras lágrimas se convierten en dulces abonos y hacen brotar flores de amor en la iglesia. En ese momento, justamente, nuestro Dios comienza a obrar entre nosotros y establece la iglesia, fortalece la iglesia y consuela a nuestro Dios a nuestros amados hermanos. Y nuestro Dios va a abrir la puerta del Evangelio de par en par a nosotros. Hermanos, nuestro Dios recuerda de nuestras lágrimas que hemos derramado hasta este momento para nuestros amados hermanos. Así que tenemos que seguir orando a Dios. Dios, permíteme tus lágrimas para nuestros amados hermanos, para quienes tú moriste. Por último, hermanos, vamos a meditar juntos las lágrimas para el Evangelio. Nuestro Dios recuerda de nuestras lágrimas que derramamos por el Evangelio y las pone en su redonda. Busquemos juntos, hermanos, en la Biblia. San Marcos capítulo 1, versículo 38. San Marcos capítulo 1, versículo 38. San Marcos capítulo 1, versículo 38. Leamos juntos, hermanos, lentamente. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. ¿Por qué? Para esto he venido. Una vez más, yo leo, hermanos, él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. ¿Por qué? Para esto he venido. Es la palabra del Señor Jesús, ¿verdad? Así es, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró un buen ejemplo de la predicación. Siempre nuestro Señor Jesucristo predicó la palabra de Dios, el Evangelio y el reino de Dios en esa tierra. Y también nuestro Señor Jesucristo, después de haber muerto y resucitado, mandó a ser discípulos a todas las naciones. O sea, la predicación es el mandato de Jesús, Dios. Además, la predicación es la única manera con la que nosotros podemos salvar las almas perdidas. Nuestro Dios puede hacer todas las cosas por la palabra, ¿verdad? Él hizo el universo, los cielos y la tierra con su palabra. Ahora, veamos la pantalla, hermanos. He preparado dos versículos. Salmos capítulo 33, versículo 6. Nos afirma, por la palabra de Jehová, fueron hechos los cielos. Y el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3, nos señala así. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo para la palabra de Dios. Así es, hermanos. Entre dos versículos importantes podemos darnos cuenta del atributo de nuestro Dios Santísimo. Nuestro Dios es omnipotente y es el creador de todas las cosas. En otras palabras, nuestro Dios es todopoderoso. Cuando tengamos un conocimiento correcto de nuestro Dios Padre, podemos llevar bien la vida cristiana sobre la fe y la certeza cierta. En realidad, nuestro Dios ha hecho muchas obras a través de los ángeles. San Lucas, capítulo 1, aparece la anunciación a María sobre el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Y de vez en cuando nuestro Dios ha devirtió el juicio a través de los ángeles. En ese capítulo 18, allá aparece la historia de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y también nuestro Dios ha anunciado su voluntad y su revelación por medio de los ángeles. Pero nuestro Dios jamás ha encomendado y encargado, ¿qué cosa? La misión evangélica a los ángeles, sino a nosotros los salvos sobre la faz de la tierra. Veamos la pantalla, hermanos, para ordenar. San Mateo, capítulo 28, versículo 19. San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice, por tanto, y yace discípulos a todas las naciones, dice. ¿Qué significa esto? Predicar el Evangelio, ¿verdad? Salvar las almas perdidas. Y el primero libro de Corintios, capítulo 1, versículo 21, dice. Por la locura de la predicación. El apóstol Pablo así afirmó. La locura. Él utilizó este término. ¿Qué significa la locura? Sí, ante los ojos de los mundanos, la predicación se ve como algo loco. Ellos no entienden nuestros corazones. Así que como la palabra de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que predicar el Evangelio a nuestros padres, parientes, amigos, vecinos y colegas en el trabajo. Tenemos que predicar lo que Jesucristo hizo por nosotros. No solamente esto, hermanos. Para que prediquemos eficazmente, necesitamos dos cosas más importantes. Veamos juntos, hermanos. Busquemos en la Biblia. El primero libro de Pedro, capítulo 1, versículo 15. El primero libro de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primero, a fin de que prediquemos eficazmente, necesitamos la vida santificada. En este versículo está escrito muy bien. Veamos. Sí, a través de nuestra vida tenemos que predicar. Tenemos que predicar el Evangelio con nuestra vida santificada y santo. Y Salmo 126, hermanos. El segundo requisito. Salmo 126, versículo 6. Salmo 126, versículo 6. Así nos afirma, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Hasta aquí, hermanos. Aquí aparece el segundo requisito. Sí, tenemos que predicar el Evangelio. Pero para que prediquemos el Evangelio más eficazmente, necesitamos primero la vida santificada. Y segundo, las anhelosas lágrimas. De verdad, hermanos. La predicación, o sea, la evangelización, es una batalla espiritual. No tenemos que luchar contra el pecado, el mundo y el diablo con un simple corazón ardiente. Sino que tenemos que luchar contra estos enemigos para predicar el Evangelio. ¿Con qué? Con la vida santificada. Y nuestras anhelosas lágrimas. En especial, hermanos. Nuestro Dios nos permitió la construcción en misma verdad. Para nuestro templo. Para evangelización. Esta construcción no es para nuestra propia satisfacción. Sino es su gloria. Es para su gloria y su evangelio, hermanos. Busquemos juntos, hermanos, en la Biblia. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11. Permítame leerlo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahorita Dios, el Espíritu Santo, nos está hablando a través de la construcción. También quiero decirles que la construcción es la carta de invitación. Invitación, hermanos. ¿A dónde, hermanos? ¿A dónde nos invita? A la obra del evangelio, hermanos. Los hermanos que han visitado y visto la construcción físicamente. Ya son quienes han recibido la carta de invitación a la obra del evangelio. O sea, los hermanos que han visitado y visto la construcción, ya son invitados a la obra del evangelio. Además, han escuchado la voz de Dios que trabajemos y obremos. Pero lamentablemente, el diablo, nuestro enemigo, para interferir el evangelio y para que nosotros no derramemos lágrimas por el evangelio, obra en nosotros fuertemente. Con respeto a esto, vamos a ver juntos, hermanos, y meditar el cántico de Débora y Barak. Busquemos juntos, hermanos, el libro de jueces, capítulo 5. El libro de jueces, capítulo 5, versículo 1 a 2. Jueces, capítulo 5, versículo 1 a 2. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinuá, diciendo, Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, lo hacía Jehová. Aquí, hermanos, en el capítulo, de capítulo 4 hasta el capítulo 5, allí dos capítulos nos narran, y allí aparece la historia de Débora y Barak. Y también sale una historia, que los israelíes sufrieron, o sea, los israelíes eran oprimidos, oprimidos por el rey cananeo, Jabin, durante 20 años. Un día, Débora y Barak, para rescatar o salvar, salvar a su pueblo israelí, se levantó contra ese rey ajeno, y tomaron una batalla grande contra ellos. Esta historia aparece en el capítulo 4, inclusive en la victoria. Y capítulo 5, aparece el cántico de Débora y Barak, por la ayuda de Dios. Los jueces que dieron la salvación temporal, simboliza a Jesucristo, que nos dio la salvación eterna. Y todos los enemigos que aparecen en ese libro de jueces, simboliza al mundo, al diablo y a la carne. O sea, la batalla de Débora y Barak, nos muestra una batalla espiritual para la obra del evangelio, el rescate. Al leer capítulo 5 de Jueces, podemos ver las tribus de Israel, que participaron en la batalla, para salvar a su pueblo. Pero aquí, podemos ver algunas tribus que no asistieron al socorro de Dios. Pero, representativamente, vamos a ver juntos a dos tribus que no asistieron y rechazando e ignorando el socorro de Dios. Veamos juntos. El mismo capítulo 5, Jueces, el mismo capítulo 5, versículo 15 a 16, hermanos. Jueces, capítulo 5, versículo 15 a 16. Yo los leo, hermanos. Caudillos también, de Isaacar, fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles? Para oír las, para oír los validos de los rebanos. Entre las familias de Rubén hubo grandes propuestos del corazón. La primera tribu que no asistió al socorro de Dios, a la obra del evangelio, era Rubén. La Biblia dice, hubo grandes resoluciones, propósitos del corazón. Débora está brulando de sus situaciones severamente. Grandes soluciones, resoluciones, grandes propósitos. Ellos no participaron porque, primero, nuestro Dios había dado la tierra de Canaán, según su promesa. ¿A quién? A Israel. A doce trilos. Y bendijo a ellos. Pero, ellos no participaron en la obra de Dios. Porque las familias de Rubén eran frías. Ellos eran bien frías. En ese tiempo, el diablo quitó la vista, cautivó sus ojos, utilizando una manera que se llama frialdad. Frialdad, hermanos. El diablo obraba entre ellos con la frialdad. En nuestra época, hermanos, el diablo, utilizando la frialdad entre nosotros, obra, interfiere para que nosotros no derramemos lágrimas por el evangelio. Aún todavía el diablo utiliza la frialdad. Dios de Rubén era inferior a sus rebaños. Las familias de Rubén escucharon la voz de Dios, pero rechazaron fríamente. Ellos se reunieron y tomaron la decisión severamente. Y dijo, no, Dios, te damos gracias por salvarme. Realmente te amamos. Pero no tenemos lágrimas que derramamos por tu evangelio. Y tampoco podemos darte mi tiempo. Ellos rayaron un límite muy fríamente entre Dios y ellos. Puede haber esos cristianos en nuestra época, como las familias de Rubén. Y veamos, hermanos, a segunda tribu que no ha asistido al socorro de Jehová. Jueces, capítulo 5, versículo 23, hermanos. Jueces, capítulo 5, versículo 23. El libro de Jueces, capítulo 5, versículo 23, yo lo leo para ustedes. Valdezid a menos, dijo el ángel de Jehová, valdezid severamente a sus moradores, ¿por qué? No vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. La segunda tribu que no participó al socorro de Jehová es Meros, ubicado cerca del río Sisón. Ellos eran indiferentes. Las familias de Rubén eran frías, pero esta tribu Meros, ellos eran indiferentes. Sí, ellos también oyeron la voz de Dios, pero no reaccionaron. Ellos ignoraron el socorro de Dios. En ese momento, entre Meros, el diablo obró fuertemente, utilizando la manera que se llama la indiferencia. Utilizando esta manera, la indiferencia, el diablo obró para que se secase sus lágrimas. Ellos eran indiferentes. La obra de Dios era la obra de Dios. No era la obra de Dios. Hasta este momento, el diablo, movilizando la indiferencia, obra fuertemente entre nosotros para que no participemos a la obra del evangelio de Dios. Dios, te agradecemos mucho, pero esa obra es tuya, no es mía. Muy tristemente, hasta este momento, las almas perdidas del mundo están llegando al infierno. Sin entender, sin escuchar el evangelio. Los mundanos están engañados por el mundo. Las almas perdidas están engañados por las malas doctrinas. Hasta este momento, el diablo, utilizando todas las maneras, enfrían nuestros corazones, las tentaciones mundanas, deseos carnales y el éxito social. Siempre quita nuestra vista y trabaja para que nuestros corazones sean fríos. Porque si nuestros corazones, los corazones de los cristianos se enfrían, muy naturalmente, nuestras lágrimas se secan. El diablo sabe esto muy bien. Nuestro Dios, ahora nos está invitando a la obra del evangelio a través de la construcción. Y también nos está enseñando de antemano sobre nuestras lágrimas futuras que tenemos que derramar en el futuro a través de la construcción del nuevo templo. Nosotros, como Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, nosotros tenemos que saber escuchar la voz de Dios, el Espíritu Santo, mirando la iglesia de Lima en la construcción. Hijo mío, hijo mía, ahora, pronto, en el futuro, muchas almas perdidas en Lima serán salvas a través de esta construcción. Mis amados hijos, tus familias, tus parientes, vecinos y amigos serán salvos pronto a través de ese templo. Hijo mío, hijo mía, necesito tus lágrimas en el futuro por el evangelio. Así nuestro Dios está hablando a través de la construcción. De verdad, hermanos, me sorprendí mucho después de haberme mudado a Lima por la pasión y asistencias de nuestros hermanos de Lima. Ahora, ahorita sigue escuchando la palabra, ¿verdad? Los invitados. Y también sigue predicándose fuertemente el evangelio. Ahora, muchos hermanos alemeños están orando, predicando el evangelio, poniendo sus comentarios, ¿verdad? Y en un grupo de WhatsApp. Y también, aunque están bien cansados, pero acompañan virtual o presencialmente para escuchar la palabra juntos. ¿Verdad? Al verlo, me sorprendí mucho. Me maravillé. Lo he visto muy hermosamente, hermanos. Así es, hermanos. Orar, predicar, escuchar la palabra juntos y poner comentario en un grupo de WhatsApp, etc. Todas esas cosas son participar en la obra del evangelio y derramar lágrimas por el evangelio. Ahora, nuestro Dios nos permitió la construcción, ¿verdad? Para la mejor evangelización. Y hasta este momento nos sigue llamando. Hijo mío, yo pondré tus lágrimas en mi redoma. Que ven y ayúdame. Así está llamando los hermanos. Tenemos que derramar lágrimas por el evangelio. Y además, en el futuro, nuestro Dios nos va a exigir más lágrimas que ahora para el evangelio. Regresemos, hermanos, al texto principal de hoy, hermanos. Salmos 56, versículo 8. Salmos 56, versículo 8. Le damos juntos, hermanos. Mis oídas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? David, en este versículo, ya sabía muy bien que Dios iba a recordar y poner sus lágrimas en su redoma. Dios recordaría sus lágrimas eternamente. Y realmente Dios las puso en su redoma. Y las lágrimas de David fueron recordadas por Dios. Ahorita nosotros podemos ver y leer sus lágrimas en la Biblia. Realmente nuestro Dios se acordó de sus lágrimas. De la misma manera, hermanos, si nosotros derramamos nuestras lágrimas para nuestros enemigos, nuestros amados hermanos, y por el evangelio, Dios pondrá nuestras lágrimas hermosas en su redoma y recordará para siempre. No olvidará jamás, hermanos, y escribirán esas lágrimas en su libro, hermanos. Así que, ahorita, su vela está muy cerca. Tenemos que derramar más lágrimas por nuestros enemigos, los amados hermanos, y por el evangelio, hermanos. Muchas gracias. Oremos para acabar. Bendito Padre, Dios Celestial, te damos gracias por darnos este tiempo tan edificante y hermoso. Hoy hemos aprendido tres lágrimas importantes de las cuales tú recuerdas. Dios, danos tus lágrimas e enséñanos, por favor, tu corazón. Porque nosotros queremos amar a nuestros enemigos y nuestros amados hermanos. Y abre nuestros corazones, Dios Padre, para que podamos predicar tu evangelio fuertemente. Dios, guíanos, por favor, para que podamos poner en práctica tu palabra en nuestra vida cotidiana. Por último, Dios Padre, ayuda, por favor, la construcción de la Iglesia de Lima y siempre guía, por favor, todas las iglesias en Perú. Por último, Dios Padre, cuida y consuela, por favor, a todos los hermanos que están pasando la dificultad. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo quien siempre nos ama. Hemos orado. Amén.